El viaje del héroe El viaje del héroe. Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom. Capítulo 4. Nada más entrar en la nueva región, me adentré en una cueva donde aguardaba uno de los tesoros de Namboth, y me hice con él. Después, me fui dirigiendo hacia donde esperaba Impa. La anciana Seika me pidió que la ayudase a arreglar su globo aerostático. Una vez hecho, me habló sobre los geoglifos. Me dijo que estos eran de una época antigua, y que en cada uno de ellos se escondía una lágrima de dragón. Me pidió entonces que buscase la del geoglifo que estaba justo al lado. Una vez la encontré, vi un recuerdo de Zelda, donde descubrí que la princesa había viajado a una época pasada y se había reunido con Rauru y con Sonia, los primeros reyes del reino de Hyrule. Impa me comentó que los geoglifos tienen relación con el Templo Olvidado, que se encuentra en la región de Ebra. Tendré que ir en cuanto tenga un rato. Después completé el santuario que estaba al lado de la posta, y hablé con el dueño, quien me dio de alta en el registro de miembros, el cual me dará recompensas según vaya visitando las distintas postas y pernoctando en ellas. Antes de marchar, el dueño me comentó que también podía registrar ahí a mis caballos, pero yo no tenía ninguno. Para mi sorpresa, me dijo que sí, y vi que tenía disponibles los caballos de mi anterior aventura. ¡Qué gran alegría saber que los habían seguido cuidando! Antes de abandonar la posta, ayudé a Emi a construir su carreta, y Arione me comentó que la posta de al lado del poblado Orni había tenido que cerrar debido a la ventisca. Para poder visualizar mejor el mapa de la región, decidí ir directamente a la atalaya de la misma. De esta manera, desbloqueé todo el mapa terrestre y el de los cielos de esta región. Descendiendo de donde estaba la atalaya, me encontré con Obap. Al fin pude expandir mi alforja, haciendo uso de las semillas Koloch, pero tras obtener dos espacios de armas, Obap se marchó a otra región. Espero volvérmelo a encontrar pronto. Es de gran ayuda. Al lado de donde se encontraba Obap, había una entrada a una cueva, y me adentré en ella. Me volví a encontrar a las odiosas manos. Huí de ellas hasta llegar a un santuario, pero una vez completado, tuve que desandar el camino y volver a enfrentarme a las malditas manos. Aproveché la ventaja que me daban las alturas y les disparé flechas bomba desde una distancia que no me podían alcanzar. Derrotarlas fue un gran error, ya que entonces apareció Ganon Fantasma, quien atacaba con gran fiereza y se teletransportaba. Mis ataques no parecían hacerle daño alguno. Además, empezó a llenar toda la sala de aura maligna, así que tuve que huir rápidamente de allí. Con todos los santuarios que llevaba completados, decidí buscar una estatua de la diosa, para hacerme más poderoso. Obtuve un nuevo contenedor de corazón y amplié la resistencia. Debo ir hacia la región de los Orni, pero antes, tengo que terminar de explorar a fondo esta región recién abierta.